La hermosa conductora Andrea Legarreta consiente a sus fieles seguidores cada que tiene oportunidad en Instagram y esta vez no fue la excepción al mostrar sus semaduras carnes frente a un bello mural. La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, realizó una publicación en Instagram en la que se vio de perfil e intentando darle un beso al mural de un colibrí ubicado en el gimnasio Comando Estudio. La presentadora Andrea Legarreta portó en esa ocasión unos leggings coloridos, una blusa azul con negro y tenis grises, convirtiendo a su retaguardia en el centro de atención de la publicación de Instagram. En la fotografía se logró apreciar a la conductora Andrea Legarreta dejando entrever su colosal retaguardia, sus torneadas piernas y parte de su esbelta silueta, sin olvidar la hermosura madura que la caracteriza. Andrea Legarreta reveló que hoy le tocó estar en el gimnasio debido a que su equipo se fue antes de lo esperado, por lo que se quedó con el colibrí a solas. La avalancha de comentarios invadió la publicación de Andrea Legarreta, contando con los fanáticos que la halagaron por su escultural figura, mientras que los usuarios más atrevidos se centraron en el cuerpo Wer y las pompas de la conductora de hoy. La publicación de Andrea Legarreta intentando besar al pajarito recolectó más de 25.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 14 horas. Andrea Legarreta es una de las cartas fuertes en el programa hoy, que derrocha sensualidad y belleza cada vez que se presenta en el foro de la emisión matutina. Fotografía, capturas de Instagram, arroba Andrea Legarreta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.